Muy buenas tardes para todos amigos, bienvenidos a un video mas Pues queremos contarles que hoy David viene Piloteando todo este dia ha sido de puro pilotear David aca este carro Asi que bienvenidos a un video mas Aca a casa de Oscar Venimos y David viene como todo un patrón Bueno, llego el dia Si, hoy si llego el dia, aqui cargo las llaves Si buenas tardes a todos amigos Pues hoy venimos aca a la casa de Oscar y de Griselda Hoy haremos algo muy especial, muy bonito A mi me da la tarde la vuelta A el les toca que me hacen los paros Oscar Oscar te quiere, dame Falta que ver si Gladys tambien te quiera Hacer los paros Decia David con esta carta voy a invitar a mi suegra Dijo vamos a ver Pero yo no creo que David se anime hoy Venia diciendo en el camino que hoy es cuando Le voy a decir a doña Manuela que quiero a su hija y que no se que y que no se cuando Y le dijo a Oscar, que opinas Y que le respondio Oscar Yo le dije que si vaya a estar en el camino Entra pues le digo yo Entra pues le digo yo Entra pues le digo yo Pa pues le digo yo Pa pues le digo yo Hoy si bebe Que tantias Oscar? Que tantias Oscar? Se anima o no? No Y tu Gladys que dices? Ah pues tal vez si el si si iba con esa intención tal vez creo pero si no lo va a hacer a Dijo Ese me va a decepcionar mi cuñado O sea que Gladys O sea que en otras palabras si no dijeras nada vas a defraudar a Oscar y a A Gladys o Davy Pero bueno si miro que Mari ya está Decía Gladys mientras entrábamos decía Ay no yo siento así como que yo fuera Ay Dios mío ya ya me quita nerviosa Pero tu ya pasaste por eso Gladys ya no? Si ya pasaste Ya con razón se siente Sabe lo que se siente Y no digamos Mari hasta se casó ya pasó por todo eso Cuando me dijo cuando me dijo pero va que cuando Pablo me propuso cuando él me propuso que fuera su novia le dije yo si está bien claro que si pero entrar a la casa me dijo Y me dijo si le dije porque en la calle no me parla en verdad en verdad le dije y así es que jajaja y fue un día viernes que me dijo bueno el viernes llega Vaya está bien Llegó Llegó con su ciclita ahí Se paró en la puerta como si era el tipo 7 de la noche llegó Pero como en ese tiempo no había luz Se paró en el cerco de la calle así Cuando vi se fue y regreso Se fue dije Me viste Mari O sea que tu me estabas marcando Ay yo te estaba vigilando Se fue no se animó dije yo Y que pensaste Si se fue que se vaya Pero con el corazón partido Se quedó la madre Decepcionada Que hacía el rato Buenas noches Dijo De plano solo Es que de plano no se animó Pero la segunda Dijo Hoy si entra Cuando dijo buena noche Vino Levanta Empezaron a tronar las aguas Es que Vieran que yo encerré a la Mari La puse entre la espada y la pared Nunca me decía que si Bueno Dije Entonces no me quiere Entonces le voy a mandar una carta Como en ese tiempo no había teléfonos Como hoy Y le mandé una carta Diciéndole Diciéndole a la Mari Que si me decía que no Le prometía que nunca La iba a volver a molestar Entonces Como quien dice Ahí sí que ¿Para dónde agarraría la Mari? Paolo Esa carta creo que la tienen en un álbum Ajá Ya la vi ¿Ya la vi? ¿La viste? Ay Ay ya te iría a la Mari Sí la tengo en un álbum de fotos ¿Qué es este papel? Cuando la vi en 1900 Oye En el 2001 ¿En el 2001? En el 2001 ¿Qué le dices? Le dije a tu amiga Algo así Le dije No La o de algo así Griselda Griselda Ah entonces sí la leí La leyó Le dije a tu amiga Que no sé qué Que no sé cuánto Y si ya se me olvidó Pero sí la vi Pero verdad que le dije Que si me decía la Mari Que no Una letra bien chilera Si me decía la Mari que no Se acabó todo Se acabó todo Hasta con un dibujo Hasta que corazoncitos así Con flechitas Traspasados Y mira hasta que me iba a casar Así que David Hoy es su turno Hoy es mi turno A ver qué pasa La pregunta es A ver si no te va a pasar igual que las mías Que me regresé la primera vez David De repente De repente los dejo a pie Joder Yo miro seria la señora No se se nota Se mira ella bien seria Y nosotros andamos fregando Ustedes Pero Así molestadera La cosa que no va a sacar Chaquetea Hasta los dos hijos Va a pasar llevando Todas esas estacas No están nerviosos No están nerviosos Como la CTQ Como el misil de la NASA A la velocidad de la luz Es que miren pues Yo le decía a David David mira pues Vos vas a entrar como que Como que vas a ir Vas a decir que es tu amiga Amiga no me dices Yo de una vez le quiero decir Que la quiero Para mi novia Bien bueno Al final Yo no se que va Una vez que pongamos Pongamos usted Que la Como Griselda Que pongamos Usted tiene su novio Y que le diga a su papá Que es su amiga Como se sentiría usted Ah pues Yo me sentiría mal Porque Supuestamente somos Este Algo Algo Y que la niegue Antes de su papá Ajá Antes de su hija Uno me quiere de verdad Ya vio Pablo Yo sabo Yo sabo Vos Dave pero Fíjate que Vos tenés unas tenillas O no sé Una tonovia por aquí En la aldea Y al ver el video Y al ver el video Se puso bien enojada Y me mandó un montón De caritas Así endiabladitas Agarrando fuego Y este video Seguro lo va a volver a ver Ya se chivió No hay miedo No hay miedo Hoy tuve un sueño Que Pablo me regala el carro Para irme con Margarita No son bromas Vamos allá No sé Ahorita Tenemos muchas Dones entregares Bueno esa invitación Que trae David pues Es la invitación Para el convivio Vamos a invitar Vamos a ver Que hacen Vamos a ver Que me invento Así como Yo soy bien Creativo Cazaquero 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 Como siempre Creativo Yo soy bien cazaquero Pero yo miro que David No creo que se anime En eso va saliendo En eso va saliendo El hermano más grande De ella Ah no Miren Un hermano No se puede oponer Entonces le van a decir Ah pelea a las hermanas Un hermano Solo tiene que hacerle Cuentazo Así como yo Te decían un comentario Y bravos Al que no Le dices a tu hermano Como la voy a negar Por un momento Si ha sido honestamente Estabas asustado Asustado si estaba Pero si Si Oscar Oscar me dijo Me dijo Me lo advirtió De una vez Está girando el drone Me advirtió Que Me dijo Va pues te voy a hacer Los paros Pero mira Cuidadito Mandó un cuchillo Como este tamaño Ella no cabía En el teléfono Con un cuchillo Hace un puño De cuchillo Y después Me hace hacer Los paros En el Me arruinó Y ni saben Que es lo más chistoso Que me dijo Davio y Pablo Que yo quiero entrar Manejando el carro Para Para Como se le llama eso Para que se Pero como tiene Su nombre La palabra esa Para Para Como se llama Esa frase Esa palabra Como para Llamar la atención Para que diga Mi suegra Vengo en carro Se maneja Va a pensar Que si Yo le voy a decir No tomo No bebo Pero no tomo alcohol No fumo No soy malcriado No soy mujeriego No soy mujeriego Soy músico Puedo manejar carro Puedo manejar moto Voy a ir para los Susan Y le voy a mandar Muchos billetes Y le dejo a su hija Aquí De regreso Me lo voy a llevar Y la voy a convertir En gringa Y vivimos Felices por siempre Igual que una historia Bueno Sin más preámbulos Vamos a entrar Entonces Porque Yo quiero Que David Haga esa entrega Así que amigos Pendientes a este video Porque David ya no quiere ir De aquí Desde el carro Se quiere quedar Buenas tardes Adiós Bueno Vamos a ir a hacer La invitación Entonces A la mamá de Oscar Pero No sé Con qué forma David Al final Pues si No se animara Pues no pasará nada Si al final No te animas A la entrega Pues yo la hago Tienes más Si no que se la entrega A la madre Bueno Vámosle Primero hay que entrar Saludando Pero mis pies Me regresan Es que primero A David Hay que saludar Hay que saludar A todos Verdad Porque Bueno Así que Momento de Tensión Con estilo Va a morder Que hora es Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Le veníamos A entregar A sus hijos Le veníamos A entregar A sus hijos Y qué tal Doña Doña Manuela Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ay doña Manuela viera que la venimos a visitar porque andamos en la gira entregando unas invitaciones y una de ellas es para usted pero decía David Pablo deme la oportunidad yo se la quiero entregar yo se la quiero entregar porque le digo yo porque no se yo tengo que decirle algo doña Manuela dáselo entonces le digo pero no se verdad esta invitación es para un convivio navideño que va a ser el día sábado me imagino que David quiere que usted se lleve a una persona muy especial que no la vaya a dejar en casa no se verdad en fin vamos a dejar a David así es que doña Manuela le traigo una invitación para un convivio navideño verdad que se realizará el 19 el 19 y es para usted así que se la entrego gracias y espero que no falte porque ahí la vamos a estar esperando como decía Pablo así es que la esperamos como decía y me pica la mano ya se puso nervioso David yo sé que quedará decir ahí puede estar picando la mano si viera que venía una gran platicadora en el camino aquí creo que a todo se le olvidó se me olvidó vamos a dejar que se concentre no da pena no da pena ¿por qué te da pena? no me llega Oscar tranquilo aquí se lleva a Margarita y pues allá la esperamos con los brazos abiertos ah si yo me voy allá en la invitación así vamos a estar ahí esperándola y vamos a estar con Oscar y Griselda ahí festejando tenemos algo preparado así que la esperamos gracias bueno vamos a dejar este video acá a ustedes pero vamos a hacer una segunda parte porque hago falta mucho así que los esperamos en el próximo capítulo adiós